Ya lo sabes, y ahora sí, vamos a ponernos más alegres porque viene la música con el grupo Sólido. Si me duerma y no vuelva a soñarte, quizás nunca más te extrañe, tal vez la soledad te borre de mi mente, tal vez todo este amor que aquí me dejas, de repente se me pierda, quizás en otros brazos haya alivio, quizás vuelva a latir mi corazón, tal vez, tal vez, tal vez todo esto pase, pero hoy mi corazón le necesita tanto, tanto, se perdería si le faltas tú, tal vez todo esto pase, pero hoy mi corazón en ti ya no sabrá latir, se moriría si le faltas tú, tal vez. Quizás en otros brazos haya alivio, quizás vuelva a latir mi corazón, tal vez, tal vez. Tal vez, tal vez, tal vez todo esto pase, pero hoy mi corazón le necesita tanto, tanto, se perdería si le faltas tú, tal vez todo esto pase, pero hoy mi corazón en ti ya no sabrá latir, se moriría si le faltas tú, tal vez, tal vez, tal vez. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Sólido con nosotros en Monterrey al Día! ¿Cómo están? ¡Hazden! ¡A ver!